Hola y bienvenidos y hoy vamos a hablaros sobre Medina Sahara que recientemente ha sido patrimonio mundial de la humanidad. Con la declaración de patrimonio de la humanidad de Medina Sahara se reconoce además de sus detalles y calidades arquitectónicas el hecho de que fuera una ciudad concepto construida desde cero con un objetivo político y religioso claro y con la finalidad de convertirse en un escaparate ideológico una ciudad única en su tiempo. Aunque a la tradición popular le guste tirar por el lado de los románticos lo cierto es que la ciudad palatina no fue construida en homenaje a Sahara la princesa favorita del califa sino que en una explicación más prosaica pero mucho más ajustada a la historia de Ramán III merecía una ciudad que fuera un fiel reflejo de la grandeza de la dinastía Omeya. Por eso ordenó fundar la ciudad en el 936 a los pies de Sierra Morena frente al Valle del Guadalquivir. A pesar de su corta vida como metrópolis fue el máximo exponente arquitectónico y artístico de la dinastía Omeya un particular Versalles célebre en su época de salones y preciosas columnas de mármoles rojos capiteles labrados con detalle oro y piedras preciosas. Con una extensión de 102 hectáreas la ciudad se construyó sobre tres niveles de terrazas escalonadas aprovechando la pendiente natural de su ubicación e integrándose perfectamente en el paisaje. Había diversas zonas residenciales y oficiales, una mezquita propia y áreas de descanso y recreo. Y bien, lo dejamos aquí. Esperamos que os haya gustado el vídeo programa de hoy. Si es así, ya sabéis que podéis compartir el vídeo y también podéis suscribiros al canal. Y sin más, nos despedimos hasta un nuevo vídeo programa de Entendiendo la Historia. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal!